Pobre Pilawin Llorando tu mal tendrás que vivir Es que mi patrón, la pobre mujer Anaquitudió y se la llevó con él a vivir ¿Qué será de ti, pobre Pilawin con tu soledad? Sembrando maíz también de peón Tendrás que vivir y le de dejar No le de rogarme de divorciar No le de rogarme de divorciar ¿Dónde el señor fue? Así es, cuando toca, toca Pobre Pilawin cargando costal Subido en dolor Llorando tu mal tendrás que vivir Es que mi patrón, la pobre mujer Anaquitudió y se la llevó con él a vivir Música ¿Qué será de ti, pobre Pilawin con tu soledad? Sembrando maíz también de peón Tendrás que vivir y le de dejar No le de rogarme de divorciar No le de rogarme de divorciar ¿Dónde el señor fue? Música Música